La invitación que les hago en el día de hoy es la importancia del cuidado con nuestra salud, con nuestro cuerpo, esa responsabilidad tan grande que tenemos con la vida, de que siempre tengamos medidas de prevención, que a nivel nacional, a nivel local, hay muchas infecciones de transmisión sexual, que es muy importante asumir una sexualidad responsable, que no asumamos riesgos, de que conozcamos mucho de este tipo de infecciones, porque cuando sabemos, cuando conocemos, nos prevenimos y podemos ayudar a muchas personas a prevenir este tipo de infecciones de transmisión sexual y lo único que garantizamos es salud y vida.